Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del Hobbit, del J.R.R.R.Torkin, de Editorial Minotauro, tiene, lo diré ahora, 283 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Smaug parecía profundamente dormido cuando espió una vez más desde la entrada, pero fingía estar dormido, estaba vigilando la entrada del túnel. Sacada de su cómodo agujero Hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy peligroso dragón. Bueno, como todos sabéis, esta es la precuela de la trilogía del Señor de los Anillos, que se hizo muy famosa por las películas, yo este me lo había leído hace muchísimos años, de hecho no llegas a ver donde tenía la primera versión que tuve del libro y aprovechando que había un club de lectura de Hobbits, por así decirlo, y empezaba leyendo este libro, pues me decidí a apuntarme. Nos cuenta la historia de cómo Bilbo Bolsón conoce a Gandalf y nos cuenta cómo consigue también el anillo y consigue ser ese aventurero, esa parte Tuk, que ya veréis todos aquí en el libro, y tiene esa parte Tuk y esa parte de Bolsón. Es un libro que me ha encantado, sí que es verdad que te puedes llegar a hacer un lío con el nombre de los enanos, ya que son 12, si no recuerdo más, 12 o 13, 12 más el enero jefe, el rey de la montaña, pero sí que es verdad que te los acabas aprendiendo y te hace sumergirte en otro tipo de fantasía, en otro mundo, donde también hay canciones, aquí aparecerán también los elfos, los trajos, también aparecen aquí y los hombres, me encantan. Y bueno, es un libro que como os digo me ha encantado y que os recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.